Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana nuevamente continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de las campañas defensivas de la guerra grande o de la guerra contra la triple alianza. Entonces, una de las primeras campañas defensivas podemos ocuparnos de la campaña de Humaitá. Así, en esa campaña de Humaitá conocemos una de las batallas que es la batalla de Corrales. Esta batalla se libró el 31 de enero de 1865 cuando 450 hombres al mando de los tenientes Celestinos Prieto y Saturnino pasaron por el río Paraná y se encontraron con 4000 soldados argentinos que lo esperaban. La pésima conducción de las fuerzas argentinas permitió que las tropas paraguayas les infligiesen una sorprendente derrota en una batalla que duró todo el día. Entonces, básicamente, en la batalla de Corrales, el 31 de enero del año de 1865, las tropas paraguayas pudieron hacer frente a las tropas de los aliados. En este caso, a los argentinos, prácticamente Paraguay tuvo una espectacular batalla que duró todo el día y prácticamente puede hacerse frente a estas tropas beligerantes argentinas. Una buena maniobra, una buena actuación de nuestras tropas paraguayas frente a los argentinos. Se había proseguido también la siguiente batalla, que es la batalla de Estero Bellaco. El 16 de abril del año 1866, una división brasileña mandada por el general Osorio, bajo la protección de la escuadra imperial, desembarcó en el territorio paraguayas, o sea, cruzando el río Paraná, en los territorios de la zona de Ñembucú. Entonces, se había formado una trinchera que se llama Estero Bellaco, en el cual había llamado como la batalla de Estero Bellaco. El mariscal López ordenó poner en ataque con una parte de sus fuerzas en la mañana del 2 de mayo con 5.000 hombres comandados por el general Edudígis Díaz, en donde cayó de sorpresa provocando el espanto, confusión y poniendo en fuga a varios regimientos y apoderándose de varios cañones de las tropas aliadas. Entonces, en esta batalla de Estero Bellaco, nuevamente, al mando del general Edudígis Díaz, con 5.000 hombres, prácticamente ataca por sorpresa en ese sitio, en ese lugar, apoderándose de varios cañones de las tropas aliadas. Y continuando nuevamente con esta batalla de Estero Bellaco, el general Díaz se entusiasmó con el éxito y en vez de retirarse antes que el grueso del ejército aliado se acercase, siguió adelante. Los aliados lograron reorganizarse y nuestras tropas fueron atacadas por fuerzas superiores. Tal es así que aproximadamente nuestras tropas, nuestras tropas paraguayas tuvieron una baja de aproximadamente de 2.500 hombres en aquella batalla o en aquella oportunidad. Tal es así que nuevamente se había formado en las cercanías de la trinchera de Estero Bellaco, otra trinchera más o menos llamada la Gran Tuyuti. Entonces se lo conoce como la Gran Batalla de Tuyuti, que como ya habíamos dicho, era una trinchera a modo de ir a esperar a las tropas beligerantes aliadas. Entonces es así que el 20 de mayo el ejército aliado cruzó Estero Bellaco Sur y las tropas paraguayas se retiraron más allá del Estero Bellaco Norte. Según el historiador Julio César Chávez, el mariscal López decidió dar un golpe de mano y resolvió pasar a la ofensiva. El ataque debía llevarse al clarear el alba con el fin de tomar por sorpresa a las tropas aliadas. Entonces, continuando con la batalla de Tuyuti, el plan del mariscal López era arriesgado y temerario, pero si resultaba con éxito, estaría en inmejorable posición para negociar la paz con los aliados, pues en Tuyuti quedaría sepultado el grueso de 50.000 hombres del ejército de la Triple Alianza. O sea, que prácticamente la idea, la situación, la estrategia del mariscal López era llevar a la ofensiva y a tomarlos por sorpresa. Y si es que el plan salía como estaba ideando, prácticamente 50.000 hombres quedaría sepultado. Y el 24 de mayo fue el día de la batalla más grande de América. Desafortunadamente, se cruzaron varios factores en contra. La columna del general Barrios llegó a Potrero Píriz recién al mediodía, en el cual se había entablado ya básicamente una gran batalla, una gran lucha sangrienta, encarnizada, por lo que el factor sorpresa se perdió. No se llegó al clarear el alba, se llegó al mediodía, donde las fuerzas paraguayas ya estuvieron básicamente cansadas, con falta de agua, con falta de alimentos, y de esa manera se ve menoscabada a las fuerzas, por lo que tuvo una baja importante. Mientras la columna del general Resquín atacaba el flanco defendido por los argentinos, el ataque llevado por 22.000 soldados paraguayos era contenido dificultosamente por el general Osorio, quien obtuvo de apoyo con las tropas de reservas. Entonces, de esta manera, 22.000 paraguayos Barrios prácticamente estaba siendo arrebazados, estaban siendo, digamos, superados, tal es así que entra allí el general Osorio para que pueda actuar de forma de apoyo, de forma de refuerzo con las tropas de reservas. También el general Barrios libró una batalla acampal con las tropas brasileñas en el Potrero Píris. A las 4 y 30 de la tarde, cesó el fuego en todas sus líneas, replegándose en sus posiciones. Nuestras bajas superaron los 6.000 muertos y más de 7.000 heridos. Los aliados tuvieron más de 8.000 bajas entre muertos y heridos. Siguiendo con las trincheras de Yataytícora, Boquerón y Sauce, a esto también se lo había denominado como Grandes Batallas. En Yataytícora se desarrolló la primera batalla después de Tuyutí. Este combate sucedió el 13 de julio de 1866, donde una columna mandada por el general Díaz castigó severamente a los argentinos. Entonces, la batalla de Yataytícora fue la siguiente a la de Tuyutí, donde básicamente ocurren nuevamente enfrentamientos y las tropas paraguayas del general Díaz prácticamente castigó con su ejército a las tropas argentinas. Entonces, prosiguiendo con las batallas en esta parte de Yataytícora, nuevamente se hallaba dividida, la nueva trinchera se hallaba dividida en dos sectores, Boquerón y Sauce. El 16 de julio de 1866, la Cuarta División Brasileña, mandada por Sousa, atacó la posición paraguaya, comandada por el coronel Elizardo Aquino. Los aliados perdieron 2.000 hombres, en donde los paraguayos tuvieron una baja importante, en donde fue herido posteriormente el coronel Elizardo Aquino, que esto con el tiempo, o en poco tiempo, prácticamente lo había llevado a la muerte, producto de esa herida que tuvo por una bala. Y prosiguiendo con la batalla de Sauce, el 18 de julio, siguió la lucha encarnizada al mando del general Díaz, donde los aliados realizaron varios asaltos y también fueron rechazados todas. Los aliados tuvieron una baja de 5.000 hombres, entonces de esta manera conocemos la batalla de Sauce, al mando del general Díaz, donde prácticamente pudo rechazar todas las fuerzas de ataque de los aliados, con una baja de 5.000 hombres. En esta parte sucede una conferencia de Yataitikora, el 12 de septiembre del año de 1866, donde se llevó a cabo con la entrevista entre el Mariscal López y el general Bartolomé Mitre, donde básicamente el Mariscal López comenta, hace un relato del por qué prácticamente se había llevado se había llevado la guerra o por qué se había declarado la guerra a Brasil y a Argentina y también propone una tregua y una buscar una solución de buscar firmar un tratado de paz en donde él comunica esto a su par inmediato a la a la corona portuguesa o al mal o al Brasil donde básicamente el conde de Brasil rechaza rotundamente cualquier tratado de paz o cualquier negociación que pueda ocurrir con el Mariscal López por lo que el tratado o el pedido del tratado de paz queda nuevamente desechado entonces luego de haberse llevado estas batallas o también conocidas como trincheras de Yataytí Corán Boquerón y Sauce se lleva otra batalla también que conocemos como la batalla de Corupaití estas batallas son digamos trincheras donde básicamente los paraguayos se habían instalado a fin de poder contrarrestar contra las tropas aliadas entonces esta trinchera de Corupaití estaba había una posición paraguaya defendida por 5.000 hombres al mando del comandante Antonio Luis González capitán Bernardino Caballero y el general Eduvigis Díaz entonces prosiguiendo con la batalla de Corupaití las fuerzas aliadas comandadas por el general Bartolomé Mitre compuesta de 20.000 hombres y 10.500 brasileños al mando del varón de Puerto Alegre y 9.500 argentinos al mando del general Bartolomé Mitre y a las siete y media de la mañana del 22 de septiembre del año 1866 se inició el violento bombardeo de la escuadra brasileña de las escuadras brasileñas que duró todo el día entonces básicamente en esta batalla de Corupaití en las tropas aliadas al mando del general Bartolomé Mitre prácticamente con 20.000 hombres 10.500 brasileños al mando del varón de Puerto Alegre y 9.500 argentinos al mando del general Mitre y se inicia nuevamente una gran batalla una encarnizada y prácticamente empieza a bombardear las zonas de las tropas paraguayas y podemos mencionar que en esta batalla de Corupaití fueron importantes fueron importantes combates que prácticamente utilizaron las tropas paraguayas y básicamente podemos decir que duró cuatro horas donde fueron destrozadas las tropas aliadas por parte de las tropas paraguayas y también reconocer que el número de bajas de las tropas aliadas se calcula aproximadamente entre 9.000 a 10.000 hombres asimismo las fuerzas paraguayas tuvieron unas bajas calculadas medio centenar donde las consecuencias del triunfo de las armas paraguayas se pueden recordar o sintetizar que los paraguayos tuvieron una alta moral y sobre todo una buena estrategia militar donde básicamente hace que las tropas paraguayas puedan salir airosas en esta batalla de Kurupakti posteriormente posteriormente el general Edu Vigis Díaz muere a causa de una herida de bala de cañón esto básicamente se produce a inicios del año 1867 entonces seguimos con el contenido de la campaña de Peque City la caída de Humaitá determinó que el mariscal Francisco Solano López abandonara la fortaleza dirigiéndose al Chaco con el objeto de volver a establecer más al norte una nueva línea de defensa más cercana a la capital el mariscal López emprenderá una nueva reorganización de sus fuerzas con hombres mal armados y hambrientos que habían alcanzado el Peque City y prosiguiendo con nuestra batalla de Peque City que reconocemos que fue una trinchera en las cercanías de Villeta San Antonio e Intonono entonces ahí se había celebrado estas batallas un poco al sudeste de Villeta se encuentran las lomas de Ita de Itaibate y de Cumbarete en cercanías de Villeta donde se instaló el cuartel general del mariscal López las trincheras de Angostura se apoyaban en Peque City allí López preparaba un escuadrón a cabera formaba que formaba la escolta presidencial el ataque de las tropas aliadas comenzó el 5 de diciembre a 15 kilómetros de Villeta más al norte en el rincón Itonono cerca de San Antonio prosiguiendo con la batalla de Peque City en las cercanías de Itonono San Antonio Itaibate y Lomas Valentinas terminaron esa terminación de la campaña de Peque City terminó con la batalla de Lomas Valentinas y la caída de Angostura el 31 de diciembre de 1868 donde los aliados marcharon por San Antonio hacia Asunción en donde los imperiales entraron a la ciudad de Asunción el 1 de enero de 1869 en una ciudad desierta en donde saquearon todo lo que encontraban a su paso y luego fueron hacia otros lugares hacia otras ciudades a fin de poder prácticamente saquear hurtar robar e ir buscando a las tropas paraguayas en aquel entonces cruzó a la ciudad de Luque Itá Yaguarón Itagua y Capiatá en estos lugares prácticamente se encontraba desierta ya que el Mariscal López se había replegado e iba retrocediendo hacia las cordilleras posteriormente vamos a ir analizando esta campaña defensiva de las cordilleras que estaremos viendo en la siguiente clase recordemos que estas batallas venimos resumiendo en vista que son muy amplias muy extensas y tenemos demasiados datos entonces básicamente estamos desarrollando algún resumen de las distintas batallas defensivas que se habían llevado a cabo durante la guerra grande bueno de esta manera ponemos en término de la campaña de Pequecerer donde prácticamente se había llevado grandes batallas en Itabate Lomas Valentinas y Tononó para configurar un poco geográficamente es en las cercanías del río Paraguay en la zona de Villeta entonces una vez que ellos emprenden las victorias se van trasladando hacia la ciudad capital de Asunción donde van procediendo al saqueo total y constante de nuestras ciudades del área metropolitana que hoy día conocemos como Luque de Capiatá y otras zonas un poco más alejadas que son la ciudad de Itá de Aguarón Itagua entonces de esta manera ponemos término de nuestras campañas de las dos principales campañas defensivas y 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